Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ver la semejanza de los triángulos. Para esto tenemos el concepto de ángulo, quiere decir que cuando hay semejanza entre los triángulos, quiere decir que estos ángulos son exactamente lo mismo, este ángulo sería exactamente a este. Este otro ángulo sería el mismo que este ángulo. Muy bien, entonces cuando decimos que son semejantes, tienen los mismos ángulos. Por decir algo, si trato de incluir este triángulo a este otro, que haría más o menos así. Si lo hacemos a escala, entonces que haría este triángulo más o menos, que haría metido aquí en el triángulo más grande. Ese es el concepto, tiene los mismos ángulos. Perfecto, entonces para saber cuando tenemos semejanza entre los triángulos, podemos saber algunos valores utilizando los datos del otro. Es decir, si yo tengo este cateto, y tengo este cateto, lo podemos representar con proporcionalidad. Si tengo 9 en 1, tengo 3 en el otro. Eso es igual a, por ejemplo, si quiero saber el valor de C. C tiene que ser igual a 5, es proporcional a 5. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir, vamos a derivar el valor de C. Vamos a derivar el valor de C. Y este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, de tal manera que nos queda C es igual a 9 tercios por 5. Y se acuerdan que la multiplicación es lineal, por lo tanto 9 por 5 es 45 dividido 3. 45 dividido 3 es igual a 15. Por lo tanto, C vale 15. Ahora, también podemos averiguar el valor de B. Otra vez el mismo procedimiento. Tenemos 9 y tenemos 3. Entonces, B va a ser igual a, en este caso es 4. Hacemos el mismo procedimiento. Sustituimos B y nos queda 9 tercios por 4. Eso es igual a 9 por 4. 36 dividido 3. Y 36 dividido 3 es igual a 12. Entonces acá, B vale 12. Es así como nosotros trabajamos la semejanza de los triángulos para poder obtener algunos valores o algunos casos, en este caso, algunos catetos que no tienen el valor o tienen un valor X que hay que averiguar. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy compartiendo. Hasta la próxima.